Se estrena la película Agarrame Fuerte y con todo gusto recibimos en desayunos informales a sus guionistas y directoras, Leticia Jorge y Ana Guevara. Gracias por estar con nosotras, bienvenidas. Un placer enorme. Muchas gracias por habernos invitado. Bueno, felicitaciones y más allá de que se estrena, ya es una película que ya tiene premios, que ya ha sido abalardonada de alguna forma y eso es fundamental, ¿no? Sí, en realidad se estrenó... ¿En qué mes fue Tribeca? Junio. En junio en un festival en Nueva York, en Tribeca, y ganamos un premio re lindo, que es el premio Nora Ephron, que está nombrado en honor a ella, que era una directora y una escritora muy divertida. Y ahora ganamos un premio en Turquía también. Igual está buenísimo y es muy estimulante y ayuda como al camino de la película, pero la verdad que ahora el estreno acá y el preestreno que hicimos el otro día, y sí, es como la sensación de que terminamos la película viene de la mano en ese momento. ¿Por qué esta película las toca tan de cerca? Bueno, en realidad es una película que habla sobre la amistad. Es como habla sobre la amistad y sobre la identidad, sobre cómo las personas con las que creces en un momento de tu vida forman un poco parte de la persona que sos y vos también sos un poco parte de la persona que yo son. Y está como enmarcado en el duelo de una de estas amigas. Empieza en el velorio de una de ellas, que muere a una edad muy joven, a los 39 años, y después la mejor amiga, que es Adela, que es la protagonista, se embarca en una especie como de viaje... ¿Te recuerdo? Sí, en el tiempo, te diría. Es una película de viaje en el tiempo. ¡Qué linda! Y va a buscar a la amiga y la encuentra. Es eso. ¡Qué linda! Y cómo fue todo el proceso, ¿no? El desarrollo, cuando viaja en el tiempo, ¿qué cambios tuvieron que hacer en los protagonistas? Fue un trabajo muy lindo ese, sobre todo con la actriz que hace Adela. Teníamos que estar trabajando dos presentes, digamos. El presente que ella acababa de dejar y el presente al que llegaba, pero como que sintiera que era su nuevo presente. Entonces era como muy difícil decirle, bueno, ¿tú estás acá? Pero en realidad, hasta que en un momento, bueno, nada, si ven la película van a ver que hay como un desarrollo en ese viaje, como que ella viaja, viaja, un poco se sorprende, después se deja estar también en ese lugar al que llega. Deja llevar. Claro, y que lo vuelve como a vivir, a disfrutar y se relaja y está con su amiga, que es un poco como lo que nosotras queríamos que le pasara en la película. Me parece interesante, perdón, esto que plantean de el duelo de una amistad, porque se habla mucho del duelo con una pareja, del duelo con los hijos, pero ¿qué pasa del duelo cuando se termina o se pierde una amistad, o se pierde una amiga o un amigo? ¿Qué es tan significativo para una persona? Para nosotras, y creo que hay muchas personas que vivimos la amistad de forma muy intensa. Que es la familia elegida, definitiva. Claro, obvio. Después, bueno, el estreno acá en Uruguay tuvo como mucha repercusión en eso, porque la vieron todos nuestros amigos. Sí. Y a todos un poco les provocó como esa misma reflexión, como, bueno, nada, qué importante que es para nosotros. Haber crecido juntos y habernos como querernos, porque nos conocemos desde que somos muy chiquitos. Y nada, y hablar de eso para nosotras era como importante. ¿Y cuántos de tus amigos soñaban con tener esa posibilidad también de viajar en el tiempo y poder estar con esas personas? Totalmente. Ya no las tenemos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, yo creo que sí. Y también es como, es sobre, un poco sobre una época que ya pasó. Que incluso si las personas están, ya somos más grandes, ya no tenemos todo el tiempo para estar solos y tranquilos y en una casa afuera, ¿no? Como que la vida también hace como que haya una forma de ser a la que no podés volver mucho, ¿no? La protagonista es consciente, entonces, de que viaja al pasado y, o sea, que es de otra época de estar en... ¿Sí? Es consciente. ¿Es consciente? O sea, que como decís, también... Pero es la misma, claro. No es la misma persona. Ya pasaron, claro. Claro, claro. Y ella lo vive como con desdoblamientos. Claro. Entonces, la película juega un poco con cosas surrealistas. Es como que por momentos se vuelve un poco lúdica, un poco como con... Tiene cosas como un poquito como si fuera un sueño. Y bueno, y ahí la actriz... Claro. Arremangó. Ese es el papel de Adela. Es el papel de Adela. ¿Cómo es, Elena? Y Elena es divertida y es práctica y es graciosa. Es luminosa y le da todo como un poco de gracia. Adela le da gracia. Entonces, Adela extraña que a Elena se ría de... ¿No? Es como... Adela le encanta estar con Elena porque Elena se burla un poquito de las cosas y todo es como liviandad y alegría. Y tiene que ver con Elena, pero también tiene que ver con eso que decíamos antes. Entonces, decía Leti, de esa época como que pasó un poco. Entonces, es una película como completamente nostálgica, digamos. Es como lo podemos decir abiertamente. Nada, apela profundamente a la nostalgia. Claro. ¿Las locaciones que tuvieron que usar fueron acá en Montevideo o en... Empieza en Montevideo, que bueno, que es la parte del velorio. Y después va hacia Solís y filmamos en Solís, en el balneario Solís. Y algunas partes en Bellavista. Todas unas partes ahí como muy lindas, como muy agrestes. Es como... Porque ella vuelve hacia ese momento y es como que están rodeadas de la naturaleza, ¿no? Es como que no se ven casi otras casas, no se ven casi otras personas, ni autos. Y bueno, justamente la filmamos en... La locación principal es la casa de la abuela de Ana. Y que es como un lugar como con el que teníamos mucha relación. Y tiene eso ese... De hecho, hay muchas películas que se filman en Solís. Hay algo como muy fotogénico. Sí, un lugar fotogénico. Sí, sí. Bien. ¿Y qué importancia es? ¿Qué importante es presentar ese tipo de películas en diferentes festivales en el mundo? Bueno, en realidad es lo que nos ayuda también a que la película llegue a distintos públicos, ¿no? Como... Es algo como que históricamente es la forma que tiene el cine menos industrial de viajar, de eventualmente de ser estrenado en salas en otros países. Es como... Es eso. Es como la peli que se va haciendo su camino sola. Claro. Es un sistema de distribución. Es un sistema de distribución. Que no es el de la industria. Claro. Es el sistema de distribución de películas. Claro, es el interno, digamos. ¿Y cuáles festivales presentarse y cuáles no? ¿Cómo funciona? Sí. Sí. Tenemos trabajando con nosotras unas... Agentes de ventas que tienen... Sus oficinas están en París. Ellas decidieron trabajar con nosotras. Les gustó mucho la película. Y ellas, que conocen muchísimo el medio y que están muy vinculadas, son las que deciden... Las van presentando en diferentes... Pero se va a todos los festivales, a muchísimos festivales. Sí, sí. Algunos vamos y otros no. ¿Cómo pudieron conseguir fondos para solventar el tema de la película? ¿Pudieron, tuvieron acceso a algún fondo? No. En realidad, esta película, un poco por su génesis y cómo nació y la urgencia, por decir de alguna manera, que teníamos de hacerla, decidimos hacerla como rápido. O sea, no fuimos a los fondos. Teníamos un fondo porque, o sea, el cine igual siempre... La expresión más barata que hagas de él, igual sale plata. Tenemos un fondo y con eso la hicimos. Y en realidad se apoyó sobre todo como en nuestros amigos, que son personas que trabajan en esto también. Sí, sí. Hoy hablábamos de los lugares. El tiempo, ¿cuánto fue? El tiempo de rodaje. El tiempo de rodaje de la película. Y estuvimos una semana en Montevideo y en Solís fueron tres o cuatro. Tres, creo. Dos meses. Ah, bastante rápido. Menos. Fue recorta. Llegamos con un rodaje muy chiquito en comparación con otras películas. Pero no fue todo de corrido, filmamos tres semanas en... ¿Fue en 2022? Fue en el... Sí, fue en 2022. Tres semanas en marzo, una semana en noviembre, la partimos. Y no, y en realidad la escribimos en el 2020. Y para una película, para el tiempo de producción de una película, que en el 20 la hayamos empezado y ahora la estemos estrenando, es muy rápido. Y la pandemia tuvo que ver, en el 2020 tuvo que ver todo ese momento reflectivo. Bueno, mira, tuvo que ver con el cast... ¿Cómo hicimos el casting, por ejemplo? Fue por Zoom, nunca habíamos hecho nada por Zoom. Pero me refería más como a la reflexión del tema o de reverse, ver los vínculos, ver... ¿Puede ser? En realidad, yo no creo que haya tenido que ver con la pandemia, porque fue como que todo pasó antes de la pandemia. Y después la pandemia cayó. Y nos vimos, aparte. Sí, nosotros nos vimos igual. No estuvimos muy... Muy bien. Pero yo, de hecho, me acordé ahora que lo hicimos durante la pandemia. Me hizo acordar a Anita, ¿viste? Como que uno niega una parte de... De ese pasado, insólito. Pero sí tuvimos como un momento donde en el rodaje estábamos todos engripados y estábamos en negación. Y mira, como con algún tapabocas. Claro. Y se estrena, entonces, en todos los cines, ¿en qué cines van a estar presentándose este 24? Mirá, en Cinemática, en el Live y en la Sala Nelly... En la Sala V, que es en Nelly. En Nelly Goiti. Gracias. Divino. Bueno, Leticia, Ana. Gracias. Muchísimas gracias. Muchos éxitos. Lo mejor, ¿eh? Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Pausa, ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.